Vamos a ver cómo funciona la motosierra ahora, ¿vale? Para los muros, gente, hay puertas, o sea, para las murallas Pau, 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 pau Paredes defensivas, vale, esto es lo que me tengo por ahí ¿Dónde está la puerta del este, gente? Pared con puerta, ¿esto es? Nah, ¿sí? Ah, lo puedo elegir en el holograma mismo, ¿eh? O sea, si hago esto Y aquí, por ejemplo Digamos que empiezo a tapar mi casa por aquí, ¿vale? Hago balapim Vale, o sea, que si hago así A lo mejor me estoy pasando, ¿eh? De chulo con el tamaño, ¿eh? A ver, será esto 800 Ahora, ¿cómo cambio los estilos? Esto es demasiada madera Pero con la mierda de esto Debería ser súper rápido, ¿no? ¿R? Esto es una puerta, ¿no? ¿What? No, 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 esto está mal hecho Literalmente está mal hecho ¿Cómo coño cancelo C? Vale Pues ahí he puesto una puerta Aquí puedo poner otra, ¿no? Por ejemplo Para Bim Y aquí otra Vos que las puertas estarán menos protegidas, ¿no? 125 troncos Vamos a ver cuánto tardamos en... ¡Oh! 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 ¡Hombre, si estoy súper rápido! No vamos a tardar nada, ¿eh? ¡Wow! Espero que no desaparezcan los chunks de los troncos, ¿sabes? Vamos Vamos a por el carrito No hay algo más grande para transportar troncos No puedo hacer esto en el triple grande No puedo hacer esto en el triple grande Hazte un almacén de troncos Pero para qué realmente Me acuerdo de que cuando jugué con Maximus Sí que había algo así Pero realmente sirve de algo tener eso Puedes hacer un bug Puedes hacer un bug para la madera infinita ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo hago eso que lo exploto? No hay nada más para transportar vainas, ¿no? Tardo menos haciendo esto, ¿eh? Cogiéndolo directamente que llevándome el trineo a todas partes Timmy ya está muerto Timmy ya está muerto Timmy ya está muerto Y me suda los cojones Timmy ya está muerto Timmy ya está muerto Timmy ya está muerto Desde el primer día ¡Wow! Yo podría ahora mismo con este save Abrirlo al multijugador y que sea un agente Para que me ayuden a coger madera ¿Es eso posible? ¡Sí! Vale, os voy a esclavizar A esclavizar subs Ah, están en el spawn Vale, voy a por ellos Voy a por ellos, voy a por ellos Ah, mía, les veo, les veo, les veo ¡Por aquí, chicos! ¡Veniros! Hola, chicos, ¿qué tal? ¡Horas! ¡Horas, gente! ¿Cómo va? ¿Estáis listos para ser mis esclavos durante media horita? Estoy muy feliz Ah, muy bien Felices, así me gusta Trabajando felices y contentos Así es como se trabaja mejor Me muero de hambre, pues te jodes Te daré comida cuando acabes el trabajo, ¿vale? Veníos aquí, por favor Os voy a presentar mi casa Yo voy a conseguiros comida, ¿vale? Mientras Por cierto, bienvenidos a mi casa Tener mucho cuidado con Con esta trampa, ¿vale? Si la pisáis os podéis hacer mucho daño Y lo siento, pero yo no os puedo pagar el médico Sí, tú, tú júgatela Tú júgatela Vamos a trabajar, chicos Uno puede llevar el trineo Otro puede coger los tronquitos Y colocarlos aquí Burubum Qué divertido, ¿eh? ¡La puerta! ¡Hala! ¡Qué guapo! Vale, vale ¿Veis? Ascendaje Es un tío que ya ha empezado a trabajar Ya ha empezado a trabajar Y el tío Vamos ¡Mimimimí! Vale, giga chat Yo os voy a ir a buscar comida ¿Vale, chicos? También necesito para mí un poco Así que Ahora vengo, ahora vengo Ahora vengo Aquí tenéis un montón de madera By the way Que podéis ir colocando Voy a buscaros comida Vale, ahora vengo A ver, vale, tortuga Carne de tortuga está rica, ¿no? No puedo Las tortugas creo que no sirven, ¿eh? Quiero que cuando esté de vuelta Este todo el muro hecho, ¿eh? Porque tengo más trabajo para vosotros Climate change, manda un logro llamado Porque hemos talado 100 árboles Me han dado un logro de cambio climático Vale, chicos, si os murís de hambre Podéis iros a los gustos y comer ahí Podéis comer lo que queráis Hay caníbales, pues a ver, soy 80 Yo creo que podéis, ¿no? Estoy volviendo, ¿eh? ¡Como no! Este es el muro completado, os corto la cabeza Voy a ver si... A lo mejor tenéis suerte y todo Y os puedo llevar comida ¿Marihuana? Celas Ropa, ¿no? Tiene que haber cajas de comida o algo aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Dinamito! Esto va a ser una parte de... Dime que tengo... ¡Oh, me queda una! ¡Qué suerte he tenido, socio! Chicos, puede que hoy se coma, ¿eh? Familia, hoy se come Coño What the fuck ¿Relojes ya está? Si alguien quiere relojes, ya sabéis dónde estoy Encuentro comida, ¿eh? Para estos muchachos ¡Vámonos! Sí, 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 míralo ¡Dios! 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 ¡Chicos! Me dicen que hay como una zona Donde puedo almacenar cosas y ellos pueden cogerlas Pero no sé qué objeto es Ni qué construcción es Como no esté el muro Le corto la cabeza a uno de vosotros Y me lo voy a comer Hmm, esto es una puerta Espero que sí Vaya ¡Vaya! ¡Ah! Y habéis activado mi trampa ¡Ok! Vale, vale, vale Se está llevando a una persona Amaya Ah, no Vale, chicos Venid aquí, por favor Venid aquí Juntaros conmigo Quiero que os pongáis todos en fila aquí El último en llegar Si tarda mucho Lo vato Aviso Pones en fila ahí Muy bien, muy bien Obedientes En vuestra opinión Y quiero que seáis completamente sinceros Quien ha trabajado menos En la muralla De todos los que estáis aquí Este DJ Maurice Todo el mundo te está mirando a ti ¿Tienes algo que decir? Maurice Mírame a la cara Mírame a los ojos No tienes nada que decir ¿Por qué no has trabajado? Igual que tus compañeros Es que andaba haciendo cochinadas Con los cadáveres Yo lo vi Maurice El único que hace cochinadas Con los cadáveres Aquí soy yo No te quiero matar Quiero que te tires tú solo Hay que dar una elección Vamos Chicos Tenéis cena Podéis comeros el cadáver De DJ Maurice Para que aprendáis Que aquí En esta isla Se trabaja Así que podéis ir a por él Si queréis Y comeros los caníbales también Al que antes Traiga El cuerpo De Maurice Del DJ Maurice Bueno mira Lo está trayendo él No El que antes lo traiga Le voy a Regalar la motosierra Para que trabaje Más a gusto ¿No está? Pues bien Vuestro siguiente objetivo Es haceros Una hoguera gigante aquí Para quemar Todos los cadáveres La tenéis que hacer Aquí fuera ¿Vale? Dentro del muro Pero fuera de la casa Creo que con la bandeja Puedes darles ítem Bandeja A ver cómo se hace eso Bandeja 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 Recolector de agua Jardín Ah la bandeja Tengo que encontrarla Se recoge el avión Vale chicos Haced una hoguera grande ¿Vale? Bueno mira Habéis trabajado mucho La voy a hacer yo La voy a hacer yo Fogata Aquí Aquí que tenga palos Y eso Agradezco Hay una hoguera más grande No la veo tío ¿Es esta o qué? A ver cómo Hostia puta Esto es loco Que aproveche Que aproveche Yo voy a ir al avión ¿Vale? Eh a por la bandeja Esa No Mauriz Veo que has vuelto Mauriz Si traes la bandeja Te perdono No la voy a dar Bueno porque Craftee la mierda esa Para dejarlo en el suelo Ah la bandeja Es un objeto personal Vale Pues voy Voy a por la bandeja Vosotros A trabajar Cuando terminéis de comer Termináis el muro Y a partir de ahí Ya podéis hacer lo que queráis ¿Dónde está el muro? Pues haced Si está el muro Haced Un Haced Haced un jardín Y Haced Caminos de piedra Y defensas Trampas Organizaos ¿Dónde está la bandeja chicos? Mauriz ¿Qué vas a hacer con esa piedra? ¿Qué vas a intentar asesinarme Por la noche ¿Qué vas a hacer con esa piedra? ¿O qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Repite? ¿Sí? ¿Vas a querer asesinarme? ¿Sí? Ok Ok Te estaré esperando Esa es la bandeja Vale 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 Entiendo Entiendo Y con esto Puedo alimentar A mis A mis mascotas ¿No? Vale chicos La noche Se nos echa encima ¿Eh? Yo iría a dormir Para trabajar mejor Cerrar las puertas Y Adolf Mir Y dormimos juntos Y desnudos ¿Vale? Ah mira Que bien Que bien chicos Muy bueno Esto es muy Esto me gusta Esto me gusta Todos juntitos Y desnudos Para no pasar frío Esta noche Vale por dios Buenos días gente Buenos días Muy bien esto Muy bien Me gusta Me gusta lo que estoy haciendo aquí Me choco Con mis patitas Pero me gusta Si alguien sabe Cómo hacer Las Las montañas rusas Que se ven En los vídeos de youtube Si sabéis Cómo hacer eso Ese es vuestro objetivo De hoy ¿Vale? Me puedo hacer una silla Y tomarme un té Gente Cuíralo Silla Puta madre Hacer una silla aquí Y me voy a sentar Mientras venga todo el mundo Trabajando Palos y cuero Aquí ahora mismo El primero que lo traiga Tendrá un premio Esta noche Tendrá un premio Podrá dormir conmigo Muy bien The world is mine Muy bien Muy bien Este chico Este chico está Este chico es aplicado Es aplicado Es aplicado Me gusta ¿Para dónde coño conseguimos Cuero de alce? Cuánto cuero de alce Quiero que The world is mine Y Y Muffin Vengan conmigo de caza Vamos a las montañas chicos Vale Muffin Y the world is mine Vámonos Tienes bebida Mi sede está en la shit A vosotros si que os doy Lo que queráis Porque habéis trabajado Muy fuerte Así que tomad Ahí está Y a dejar de pedir ya Yo también necesito comer Vamos a las montañas chicos Y no quiero nada de Estoy pasando frío No Hasta que no vengamos Con Diez pieles De alce Caníbales chicos Caníbales Ojos abiertos Ojos abiertos Buen trabajo Si tenéis hambre Coged sus piezas Creo que te rompí La silla sin querer Morís Morís Más te vale Morís Que cuando esté ahí Tengas una silla preparada Para poner la piel Porque si no Es que ya Te voy a tirar por el barranco Y esta vez no vas a volver Te lo digo Vale 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 Espérate Creo que veo algo Vamos a bajar aquí chicos Ahí está la montaña Vale ya sabéis cuál es el objetivo Lo estáis viendo Delante de vuestras narices chicos Así que Yo haría un pequeño stop Para cazar unos Pececilios Que cojones Ah es una sombra Esto es quidiofénico ya Perdonadme Eh Caña de pescar se puede hacer ¿Cómo se hace la caña de pescar chicos? Será con un palo largo a lo mejor ¿No? ¿O qué? Esto está pescando ya Bueno mientras este hombre Hace sus locuras Vamos a poner una Hoguera aquí Eh conejo Hay peces muertos en el lago Podéis coger Gracias Yo voy a ir haciendo una mini hoguera Si podéis poner palos aquí Agradezco chicos Voy a poner más Poned pescaditos Yo no tengo nada de comida eh Así que Poned lo que podáis Y ya está Vienen muchos caníbales Pues defendeos Hacedos flechas Hacedos Lanzas Hacedos Armas Defended a la casa Morís Dice protegerme Morís Puedes hacer algo útil Por una vez en tu vida Puedes ayudar a tus compañeros Tienes que dejar De ser tan pussy Chicos Habéis encontrado comida Creo que me estoy muriendo de hambre Lagarto 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 Pam 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 Luz Somos la comunidad del anillo Y juntos Atraparemos a todos los tiernos Que haga falta Para que yo Tenga mi trono El trono de y Arender No, la verdad es que me estoy pasando, chicos. Creo que no les voy a explotar más. Creo que no les voy a explotar más, a no ser que me digan dónde está Timmy. ¿Esto qué es? ¿Qué coño es? What? ¿Por esa zona hay cocodrilos? ¿Qué dices? ¿Hay cocodrilos en este juego? Sé que hay tiburones, pero cocodrilos, loco. Chico, a prisa. El sol está cayendo, no podemos estar en la nieve por la noche. Necesitamos encontrar ya a los ciervos y volver a casa. ¿Necesitas piel de conejo, no de ciervo? Pone de ciervo. Para este, para la cama pequeña, sí que es de conejo. Pero para las sillas de ciervo. Hostia, cuidado, que se viene el frío, eh. Se viene el frío. Oh, oh, ya me estoy congelando las manitas. La cabeza. Oh, le he dado la cabeza y me muere, tío. Por favor. Literalmente infugable. ¡A por el ciervo! A ver, ¿qué me traéis, compañeros? Yo tengo aquí... ¡Hostias! La cabeza de cocodrilo. Debería de estar buscando a Timmy. Me han dado un... Que dice que debería estar buscando a Timmy, tío. The World is Mine y Just Muffin. Sois los mejores. Pero no se lo digáis a vuestros compañeros que se ponen celosos. Sobre todo morís. Vale, chicos. Pues un par de ciervos más. Yo creo que estamos jolla, eh. ¿Cuánta piel de ciervo hemos pillado? ¿El de lagarto? ¿El de ciervo? ¿Una, vale? Necesitamos dos mínimo. Vamos a pillar más cuantas ya para tener, ¿vale, chicos? Tendréis que atacar vosotros. Si queréis que me lleve la ofrenda. Oye, de momento no estoy pasando frío, ¿no? A lo mejor la ropa que llevo ya es suficiente para entrar en la... Ciervo, ciervo, ciervo. Hay gordas en la playa, señor Rubius. ¿Cómo va a haber gordas? ¿Cómo coño van a salir las gordas? Voy a dejar esto aquí en el suelo, ¿eh? Un segundo. Boris. Bonk. Bonk. No, pobrecito. No lucha. No lucha por su vida. ¡No! ¿Qué he hecho? Bueno, vámonos a casa. No, es que me encantaría subir ahí arriba para ver si encuentro el edificio ese, ¿eh? Chicos, hay que pasar frío. Vamos. Hacia arriba. Hacia la montaña. Sin parar, sin parar, sin parar. Ir saltando y corriendo. Gastáis menos estamina. Y poneros, eh... Si hace falta, eh... Esto con un poco de tela para no pasar frío, ¿vale, chicos? ¿Y cómo coño se sube? ¿Alguien sabe cómo se sube? A la montaña. Puedo encontrar el edificio. Ahí creo que no se puede. Y entonces, ¿dónde está el edificio del vídeo? Tú reconoces esto. Mira, 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 mira. Mira esto. ¿Lo reconoces? Se puede subir, pero no... Ah, claro. Me hará falta el equipo de escalada. Vale. Eh, pues entonces... Vámonos, chicos. Vámonos. Vámonos rápidamente, por favor. ¿Llevas el cocodrilo? ¿Quién lleva el cocodrilo? ¿Dónde está el cocodrilo? La cabeza del cocodrilo. ¿Dónde lo habéis dejado? ¿Dónde lo habéis dejado? Por vuestra insolencia os vais a quedar aquí castigados un día entero. No es mi nivel de frío si la llevamos. ¡Eh! ¡Atrás! Vosotros dos os quedáis aquí castigados. No quiero que volváis a casa hasta que no tengáis la cabeza del cocodrilo. Yo pensaba que erais los elegidos. Me habéis decepcionado. Hay que matar a otro. Yo llevo la cabeza. Bueno. A nuestra colonia no entráis sin la cabeza. Podéis salir de la nieve. Podéis hacer lo que os dé la gana. Pero tenéis que volver a casa con la cabeza del cocodrilo. O acabaréis en el mismo pozo en el que acabo de morir. Y cuando llegue a casa, bueno. Me espero que por lo menos haya montañas rusas. La casa se haya expandido 50 veces más. Que haya escaleras. Que haya... Cositas. Porque si no me voy a enfadar, ¿eh? Me voy a enfadar muchísimo. ¿Qué es eso? Chicos, por favor, volved. One is mine. One is mine muffin. ¡Ayuda! Lo siento mucho por cómo os he tratado. He ganado nuestro todo mejor. ¿Qué pasa? De hecho de veros a mis amigos. Hasta morir. Hasta morir. De hecho de veros ahora mismo. Quiero volver a casa. ¿Qué he hecho? Soy la peor persona del mundo. Mundo, mundo. ¿Qué es esto? ¿Qué cofón? ¿Qué es esto? No, 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 no. One is mine. One is. Sigo vivo. Sigo vivo. Sigo vivo. Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo. Sigo vivo. No sé ni cómo, coño, sigo vivo. Ayuda, chicos. Necesito a alguien con el equipo de escalada ya. Aquí. Por favor. Os prometo, os doy todo. Os doy mi casa. Os doy toda la comida que tengo. O sea, chicos. El primero que me saque de aquí. El de todo lo que quiera. Otro de aquí. Es imposible. Es imposible. No, 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 no. Puedo subir, puedo subir, puedo subir, puedo subir. Puedo subir. Puedo subir, puedo, puedo subir. Chicos, calma, calma, calma. Suicidente, vuelve a por ellos. Ni de coño me suicida. No me lo hago, vos subes, gente. Mira, mira. Sí. Ahí está el helicóptero y me he dicho... ¿Cómo? ¿Helicóptero? ¿Dónde? ¿Helicóptero? Abajo del todo Lo veo Esto es risqué, risqué Esto es risqué, risqué Quiero volver a casa Quiero volver a casa Juego Hay gente aquí, eh Cuidado, voy a sacar la katana El helicóptero que se estrella en el vídeo Gente ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Eso es lo gordo! No, no, no No, no, no No, 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 no Yo no tengo armadura, tócate la polla Corre, hijo de puta, corre Tengo high ground Soy buenísimo Oh Traje fino, señores ¡Machete! Y el machete Y el machete es mejor que la katana Ni de coña, ¿no? Y aquí tiene que haber algo en el helicóptero No me jodas Aquí en el helicóptero tiene que haber algo Oh, oh No hay nada No tiene sentido que haya Espérate, a lo mejor está por aquí desperdigado, eh A lo mejor hay una cinta de vídeo o algo ¿Esto es todo? La entrada de la cueva, tú ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay bichos tochos ahí, cuidado, ¿vale? ¡Boris! ¡Muffin! ¡Muffin! ¡Aquí abajo! ¡Ajo, ajo! Cuidado, señor Rubius Si me salvas tendrás un premio especial esta noche Ya sabes a lo que me refiero ¿Dónde estamos? En el mapa, por cierto Dios, el puto centro Como Pokémon, tú Y por esa puerta puedo subir por la... Por el este, ¿o no? ¿Puedo llegar arriba o no? Sí, vale Entonces voy para allá Chicos, no, no, no intentéis jugarosla bajando aquí, eh Es una muerte segura Recordad que no sois tan fuertes como yo No tengo comida No tengo comida No tengo comida No tengo comida Cocino la carne Vale, sí Pero no tengo comida No tengo nada No tengo nada Voy a ver si algo... Útil aquí abajo No... No... Atrás juguete ¿Cómo? Juguete ¡Oh! El pequeño... Pequeño Timmy ¿Cuántas partes tengo ya del juguete, tú? Me faltan dos brazos y una pierna Ya lo tengo entero, eh El juguete de Timmy Comienzo a bajar Quiero subir ya Quiero ir a la casa Otra puerta de estas satánicas, eh Nooo Nooo Vale ¿Esto qué significa? ¿Puedo recuperar todas mis cosas o no? Si vas a tu cuerpo puedo recuperarlas, claro Pero Aquí ni sabe dónde está la entrada de esa No tengo nada El mapa es una mierda Bajamos con la tirolina, vale, sí Pero dónde está la tirolina, ¿alguien lo sabe? Chicos Morís, ahí está, Morís Ah, que se pueden hacer tirolinas Ustedes aún no sabía, ¿eh? ¿Qué? 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 Morís Morís Yo te maldigo, todos los días de mi vida te maldigo, Morís Todos los días de mi vida te maldigo Si me das comida te perdono Morís Ven conmigo Ven conmigo Vamos a ir juntos A por mi cadáver, ¿vale? Tú vas a ser mi escudo humano Tú vas a ser mi escudo humano Y vas a ayudarme a conseguir Mi luz de vuelta, ¿vale? Espera que soy muy lento Estoy redondete Morís Con mi último aliento te maldigo, Morís La cosa es hacer la tirolina de un extremo a otro Y tirarse vacío y con suerte caer al agua Hostia, pero hay agua tan... A ver, pero chicos Yo antes he bajado poco a poco Y no me he muerto, ¿sabes? Señor Rube Se puede bajar poco a poco Y acá le tengo comida Muffin ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué haría yo sin ti, Muffin? Morís está bajando ya, ¿eh? Un héroe The world is mine Está crudo Joder, Morís, no Saca, Morís No profanéis, por favor En este mundo Chicos, ¿qué es para haceros una hoguera? Rápidamente Morís Vale, estoy lleno Estoy lleno, gracias, chicos Voy a bajar, ¿eh? Voy a bajar, desearme suerte Sí A lo mejor si me seguís Podéis Es que, claro Antes he tenido suerte Porque me he tirado Y no he muerto Por alguna razón Extraña Mirad, ¿verdad? Yo te voy a bajar No Oxto Subtítulos Hasta Trabaja Mmbrín Sonosa Guardé la partida Si en la montaña no pasa nada Morís Me voy a salir Me voy a salir Y al día siguiente Hacemos que Todo esto ha sido un sueño Un sueño Y que Yo me he esforzado En hacer Las murallas Y todo eso Muchas gracias por acompañarme chicos Me lo he pasado muy bien Gracias por ver el video